Buenos días, bienvenidos a este nuevo vlog. Como el título lo dice, voy a cantar en Bitcoin. Estoy muy nerviosa, la verdad. He tenido un mes con muchos ataques ansiosos. Porque desde la pandemia, yo antes de la pandemia sí cantaba en vivo. Empezó la pandemia, empecé a hacer TikTok, Instagram, YouTube y todo. Y como que en la pandemia obviamente no podíamos salir, no canté en vivo. Y como que apenas estoy regresando y es como... Si no es de las primeras, es mi primera vez cantando en presencial otra vez. Y no sé por qué me tienen tan nerviosa, ni siquiera me da miedo el hecho de cantar. Solamente me siento mal, me siento mal. Tengo, como siempre lo digo, diarrea. Me duele la panza, como que me gusta respirar y así. Pero todo va a estar bien, yo lo sé, estoy segura. Ahorita van a ver que todo va a estar bien. Y bueno, me voy a arreglar porque se va a hacer tarde. Y ahorita les enseño todo el look porque quedó increíble. Gracias a American Eagle. Ayer elegí mi ropa, como pudieron ver en mis historias. Ay Dios mío, no puedo respirar, pero bueno, bye. Ya casi lista, este es el make-up look. Me iba a planchar el pelo, pero se me olvidó la plancha. No la traje y me estoy poniendo. Lo bueno es que mi pelo, o sea, no pasa nada. Está un poquito esponjado, pero me pasé la secadora. Y ahorita me estoy poniendo un poquito de cera para que se calme. Lo bueno es que aquí el clima, pues no se te esponja el pelo. Y ya, ahorita les enseño el look total. Pero bueno, esta es una playera de American Eagle. Y con esta voy a hacer el check de sonido, que es lo primero que vamos a hacer ahorita. Ya en medio de una pasión por mí para ir al soundcheck. Ahorita son las 11 hasta las 6. Es la cantada. No sé qué voy a hacer tanto tiempo con mi maquillaje. Tipo, no va a aguantar. Así que vamos a ver qué pasa. Vean, así haré el soundcheck para no sudar mi outfit. No, voy a ir en chanclas, voy a ir en botas. Pero este es el outfit. Es esta faldita blanca divina, que me queda como cortita. Con esta blusa que me voy a hacer como así. Este collar, doble cinturón, que ya van a ver porque el stylist hizo algo bien increíble. Y obviamente mis botas que ya conocen. ¿Listos? Saliendo del cuarto. No tengo miedo. Ok, acabamos de llegar. Estamos antes del soundcheck. Ahí está Daniel, la guitarra, Nando, Nando y yo. Este es un pequeño camerino. No sé si es seguro todavía, pero espero que sí. Porque esta luz está buenísima. En el hotel no había luz y no me maquillé tan bien como pensé. No, no es cierto, sí, pero ya estoy más tranquila. Ya estoy más tranquila, sobre todo porque me encontré a muchos de ustedes en el camino hacia acá. Entonces como que digo, me quieren ver y me van a apoyar y todo. Entonces obviamente eso me alivia muchísimo y me quita la ansiedad. Así que ahorita les grabo un poquito del soundcheck. No manches, ha pasado dos horas y vean mi pelo ya está horrible. Va a estar horrible para el cocinero. Lo bueno es que traje mi retoque. Pero ya fue el soundcheck y acabamos como que estamos ahí sentaditos. Ahí, 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 ahí. Y... Uy, alguien eructó. Estamos comiendo y ahorita voy a ir por un café. Estoy descansando todavía. Ahora sí, son las... Bueno, hay mucho ruido, pero son como las 5.40. Estamos a menos de una hora ya. No debería estar hablando porque ahora estoy como en descanso de voz para que no se me acabe. Pero ya me estoy como retocando un bol maquilla. Sí, salgo 25 minutos, pero todavía falta 40 horas para eso. Así que veo el outfit. Luzada de American League. Esta es maldita. Dos cinturones. Este collar. Esto. Y listo. Ya voy a ir. Es en mi suerte. Ya vamos a entrar en 30 segundos. Y que canten conmigo. Acabamos. Este chico. Este chico. Increíble. Grabó todo. Así que denle gracias a él. Me sudo el axila. Sin problema. Obviamente tenemos que celebrar. Así que venimos a cenar. Pasta. Pasta de queso. Ya tengo hambre. Ya no tengo ganas de vomitar. Así que ya se puede comer. Buenos días. Hoy es 17 de agosto. Ya pasó una semana que cante de Bitcoin. Y voy a volver a cantar hoy. Obviamente no estoy tan nerviosa como la otra vez. Porque lo acabo de hacer. Y ya haré práctica. Pero me pone nerviosa. Que voy a cantar. Enfrente de puros influencers. Artistas. Señores importantes. Señoras importantes. Y marcas. Etcétera. Entonces obviamente es mucha presión. Y descansé. Son las nueve. Y vamos a ir a desayunar. Para elegir ahorita el outfit. Porque a la una viene por nosotros. Y tenemos que elegir el outfit todavía. Porque nos movieron cosas. Y entonces es como que menos outfits de los que pensábamos. No sé qué va a pasar. Pero ahorita vemos. Oigan. Me iba a desayunar. Pero no puedo comer cuando estoy nerviosa. Pedí un plato de fruta. Por favor vean. Está gigante. Gigante. Y no me lo voy a acabar. Me da mucha pena. Pero de verdad. Cuando estoy muy nerviosa. Me duele mucho la panza. Estamos sacando toda la ropa que tenemos disponible. Se supone que íbamos a grabar unas cosas antes. Y por eso habíamos puesto otro outfit. Pero ayer como que lo cancelaron. Entonces ya no sabemos. Se va a pasar. Tal vez haya solamente un outfit. Y teníamos un outfit como de que todo de mezclilla. Obviamente American Eagle. Todo mezclilla. Para cantar. Pero después nos mataron por más ropa. Y encontré uno negro. De mezclilla negra. Saben que a mí me encanta vestirme de negro. Entonces estamos viendo cómo se ve mejor. Vamos a probarnos todo lo que se pueda. Ok. Ese es el primer pantalón. Está así. Y está muy chulo. Me encanta el fit. Y tenemos unos calzones que dicen aquí American Eagle. ¡Tan! Listo. Tenemos el primer look de día. Que es un full mezclilla. Obviamente el calzón se ve padrísimo. Es un boxer. Le pusimos una agujeta. Súper cool. El top igual es de Airy. Quitamos el cifre del cuello. Y obviamente los bocasíes de Kid Wolfie. Y estamos ready con el primer look. Ready. ¿Qué opinan? Comenten aquí abajo. Aquí abajo. Oigan. Olvido a enseñarles el look 2 creo. Pero está bien. Es sorpresa. Y lo verán cuando esté lista. Pero ahora voy a ir así. Uy no. Con mis zapatotes. Y un suetercito para que no me mora de frío. Y me encantó. Este detalle está. Y llegamos al coche. Donde está aquí. Me puse este outfit. Muy sencillo. Para el frío. No hay tanto frío. Gracias a Dios. Nada de frío. Y ya. Me desmaquillo y me desmaquillo y no vuelvo a maquillar. Porque son dos looks. Uno para ahorita y otro para la noche. Nos cambiaron de lugar. Así que estamos yendo. Mira. Creo que es horrible. Me trajeron como un baño. No sabemos qué va a pasar. Ni qué está pasando. Pero ya no hay luz. ¿Qué estamos haciendo, Kei? Me quedan luego. Así que vamos con todo. Así quedó el outfit número dos. No se les había enseñado. Es un body súper bonito. Con pantalón. Hasta abajo. Obviamente las botas. Y teníamos un collar. El de corazón que llevé a Bitcoin. Se me olvidó meterlo en la maleta. Según yo lo metí. Pero no está. Entonces agarramos un cinturón y lo pusimos. ¿Qué opinan? ¿Cómo quedó? Siento que quedó perfecto. O sea, no pudo haber quedado mejor. Así se ve complicado. ¿Qué tal? Me encanta. Necesitamos nada de salir. Estamos listos. Estamos listos. Y sí. Ya agregamos. Ya estamos dentro y medio de agua. Y vamos a ver que viene por nosotros. Ojalá me piense de vez en cuando. Ya estoy de regreso. Ya te dejé bien. Oigan, se me olvidó grabar tipo la fiesta y así. Pero gente grabó. Así que ahorita les pongo un poquito de footage. Y se logró dos cantadas en una semana después de liberarme de mi productora tóxica por tres años. Logré en solamente una semana todo esto después de estar libre de ellos. Así que salgan de esa relación tóxica. Porque apenas salgan van a lograr todo lo que se propongan. ¿Ok? Gracias por acompañarme. Gracias si se metieron a ver el like. Les dejo en el canal principal el concierto. Seguro el concierto ya está ahí. Porque como lo editó American Eagle va a ser como mañana me lo pasan. Y este lo voy a editar como en un mes. Porque mi editor se muerde las uñas. Entonces los quiero, los amo, los adoro. Yo también. Y gracias por ver. Y gracias a American Eagle por este increíble experiencia. Hasta el máximo. Hasta el máximo. Vayan a comprar sus trinkes. Bye. Vayan a comprar sus trinkes.